Música Donde celebraban el cumpleaños de uno de sus miembros, lamentablemente terminó en tragedia al perecer por ahogamiento dos jovencitos de 20 y 21 años de edad que fueron arrastrados por corrientes marinas en el sector conocido como el Triángulo de la Muerte. Música Prometieron estar juntos por siempre, pero un acto de amistad los separó y sepultó todos sus anhelos de estar felices por siempre. Sin embargo, hoy acepta la voluntad de Dios y muestra que hay amores que sí son eternos. Bueno, primero que todo fue un chavalo entregado a Dios a pesar de su edad. Se dedicó mucho al servicio del Señor, le gustaba mucho tocar el piano, después se tiró a cantar. Es que era un chavalo que le hacía todo y también le gustaba patinar. O sea, tenía muchas, muchas áreas que le gustaba desarrollar, pero en sí era un chavalo muy alegre, muy extrovertido. O sea, eran pocas las personas que tal vez no entraban con él, pero casi todas las personas de la iglesia, del barrio, del colegio, tenían una relación muy afectuosa con él. Eran muy pocas las veces que él peleaba. A él no le gustaba pelear. Todo el mundo nos decía, pero ¿cómo hacen para no pelear? Y eran una de las cosas que muchas personas admiraban de él. Era muy pasivo, muy cariñoso, era bien detallista. Yo conservo todavía una de las cartas que él me hizo en uno de mis cumpleaños, en el año 2015. Así, así las hacía él, miren. Y esta fue una de las cartas que él me hizo. Ahí por el cementerio general, él una vez me hizo un grafite y puso Heidi. Cuando me estaba recién comenzando a tirar el cuento, como decimos, y él me dijo, andame ahí, que ahí te dejé algo. Y ahí decía Heidi, yo me quedé muy sorprendida. Fueron una de las cosas que me cautivaron de él, su creatividad. Y fue un chavalo muy fiel, bien entregado a la relación. Esta es la historia de amor entre Wilkin y Heidi, que duró cinco años. Las lágrimas se convirtieron en risas cuando ella recuerda todos los momentos que vivió al lado del amor de su vida. Cuatro años y algunos meses que logramos compartir distintas experiencias bonitas, otras tristes, porque estando juntos tuvimos pérdidas de algunos abuelitos y otras cosas tal vez que nos hacían sentirnos débil en la relación, pero juntos sabíamos cómo ir luchando y con la ayuda de Dios sobrevivir la relación. Y siempre pusimos a Dios de primero entre nosotros. Ya el tiempo para celebrar mi cumpleaños, un 9 de abril decidimos ir al mar a celebrarlo. Y pasó lo que nunca esperé, esa separación entre él y yo. Pero algo que me deja muy segura de esta relación es que en ese día estábamos muy tranquilos, él andaba muy cariñoso, él me besó, o sea, me dejó llena de besos, de abrazos y de muchas cosas bonitas. Y es algo que se guarda esa paz y esa tranquilidad. Las personas que sufren una pérdida como esta, desearían retroceder el tiempo y convertir cada segundo en un recuerdo de amor. Como el caso de Heidi, mientras otras pierden el tiempo en obtener cosas materiales y olvidan el verdadero sentido del amor. Bueno, lo primero que se me vino a la mente era, vos tenés que ser fuerte para su mamá, para su familia. Entonces yo me gané la mente, el corazón así de tener que ser fuerte y no lloré. Fueron pocas las veces que lloré, pero sí me mantenía fuerte. Fue algo que nunca lo imaginamos, nunca. Algo que no se espera, pero creo que Dios, en medio de ese momento, es Dios el único que te da la fortaleza para saber qué camino ir tomando en medio de esa situación. Heidi le continúa expresando su amor en cada logro de su vida. Le visita en el cementerio y espera un día volverse a encontrar con él, pues su esperanza es seguir siempre a Cristo y verse con su amado en el cielo. Yo lo tengo muy presente y algo que le digo a mis amistades es que ese espacio que él tenía y tiene en mi vida, siempre lo va a tener, es algo que no se reemplaza. Nunca voy a encontrar a otro Wilkin igual. Él es alguien muy especial que marcó mi vida y sigue estando ahí. Y sí, siempre me gusta ir a arreglarle la tumba, me gusta ponerle globo en fechas especiales. En nuestro aniversario yo siempre voy y también hice una sesión de fotos donde ustedes van a poder apreciar ahí que día a diseñar el mirrete y puse una foto de él. Y sí, alguien que está presente y va a estar presente hasta que yo muera. Que siempre lo llevo en mi corazón, que el lugar que él tenía hace cinco años, ocho años, es el mismo del que actualmente tiene, que lo amo y que siempre va a estar presente en mi vida. Y como tú en la tierra, oh Señor, hermoso e inigualable es tu amor, y nadie en este mundo saldrá, Jesús, tu copa no se cegará. Que siempre va a estar presente y va a estar presente en mi vida.